En nuestras ediciones de ayer mostrábamos el informe que brindó el subsecretario de gobierno, el doctor Andrés Castillo, todo esto vinculado a cómo está progresando la seguridad en el tránsito. Y se habló de que había muy pocas alcoholemias positivas. Bueno, no fue el caso de este caballero llamado Pedro Isaac Sarabia, una persona de 26 años que fue sorprendido por un operativo de la gente de la Guardia Urbana. En la primera medición, 1.75, en la segunda 1.74. Por eso chocó un auto que se encontraba estacionado en Fournier al 700. Todo esto, información brindada por la gente de la Guardia Urbana. Minutos después de las 18, Sarabia impactó a bordo de un Chevrolet Corsa en el que circulaba, evidentemente pasado de alcohol, contra un Peugeot 504 que estaba parado sobre el cordón de la vereda. Cuando fue sometido a la pipeta, ya reitero este comentario porque los números son realmente alarmantes. 1.75 en la primera medición, 1.74 en la segunda medición. Como el doctor Castillo decía ayer, había que buscar la manera de prevenir este tipo de cuestiones. Se busca la pipeta, la pipeta que se usa de manera individual, el otro instrumento que permite medir no la cantidad, pero sí la presencia. En este caso ya estaba sobrado a la distancia, aparentemente se sabía que el alcohol estaba dentro de sus venas. 2.75 en la primera medición.